Hola a todos, venimos del programa El Concercio de Ser Mujer con Andrés de Torre. Yo soy Alfredo Matos, director de la Galería José María de Lasco. Yo soy Patricia Aritz, fotógrafa y una de las expositoras de la muestra Mujeres y Hidrano Mujeres. La exposición está en Pernacuera, sobre el 5, con Manuel Morelos. Ojalá puedan visitarnos porque la exposición está hasta el 29 de octubre. Nuestro blog es www.galeriadelasco.bellesartes.gov.mx También hay un Facebook que es Galería Velasco. Si tú quieres mencionar tu blog, o blogs. Bueno, pues pueden encontrar en internet parte de la serie que se expone en sonciro.com o en nuestramirada.org. Y ahí una de las series que se expone son las horas negras y ahí lo pueden encontrar.